¿Cuántas veces nos hemos amanecido leyendo y no hemos comprendido lo leído y hemos dado un mal examen? ¿Sabían ustedes que la UNESCO evaluó en Latinoamérica y toda Latinoamérica quedó de la mitad de la tabla para abajo en comprensión de lectura? Soy Rubén Correa y les voy a hablar de las cuatro claves para leer veloz y eficazmente. Sabemos que en la actualidad existe demasiada información que filtrar y valorar. En los últimos 10 años se ha producido más información que en los 100 años anteriores. Esto es una información brutal. Existen libros, enciclopedias, maestrías virtuales, todo para procesar. Se ha llegado a una crisis de la capacidad decisional. ¿Qué significa esto? Que para tomar una decisión, un médico, un abogado, lo que fuera, tiene que leer muchísimo. Y tiene que tomar una decisión acertada. Bueno, existen métodos felizmente, los vamos a ver acá. La enciclopedia Wikipedia actualmente tiene más de 1.132.000 artículos solo en español. Artículos que pueden ser de 3, 4 páginas. ¿Qué hacer frente a este desborde de volumen de información? Ya sabemos que tenemos que, una de las formas básicas de aprender, es leer eficazmente. Pero además, ¿qué necesitamos aprender? Porque existe mucha información. Uno puede poner cualquier tema de cualquier especialidad. Por ejemplo, ¿tu nombre? Arnold. Arnold, ¿qué estudias? Negocios. Por ejemplo, en tu carrera, ¿cuál es el tema recurrente? El tema que siempre te preguntan. Ah, ya, pero ¿cómo se va a hacer con importación? Bueno, importación. Ya, entonces, tú pones importación, exportación, o negocios aduaneros, o aduanaje, y encuentras un sinfín de artículos, libros y todo, ¿verdad? Entonces, tú cuando tienes un examen, ¿qué haces? Dices, bueno, puede haber validado, información validada, información no validada. ¿Qué tienes que saber? ¿Cómo obtener información útil? ¿Cómo analizar la verdad de esa información? Cosa que normalmente carecemos, porque a veces vemos las noticias en la prensa, vemos las noticias en la televisión, y puede ser que la noticia sea tendenciosa, ¿no? O sea, nosotros tenemos que saber analizar la verdad de una información. Todo eso parte por leer bien. Es decir, ¿cómo obtener objetivos útiles? Y hay un concepto que ya se viene hablando hace varios años, que se llama ¿cómo aprender a aprender? ¿Qué quiere decir esto? Que de algún modo debemos resetearnos y aprender en blanco, para poder tener buenos hábitos de lectura, tener buenos hábitos respecto de ideas nuevas y de métodos nuevos. Nuestro concepto, es algo que siempre proponemos, es conocer cómo conocer, que es algo más avanzado que nos va a tomar otra charla, en otro momento. Bueno, ya sabemos que en el siglo XXI, una mente humana puede valer más que una mina de oro. ¿Por qué? Muy simple. ¿Acaso no conocemos los casos de Microsoft, Apple, donde un invento patentado vale más que una minera? ¿Sí? SAP, el software de información alemán, el software RP de gestión, exportó 17 mil millones de dólares el año pasado, el anteaño pasado. Y la minera más grande de plata no vende 17 mil millones de dólares. Esa información, solo un ejemplo, es brutal en la actualidad. Es decir, solo una patente, un invento, un desarrollo científico y tecnológico puede significar muchísimo más productividad, ingresos para un país, divisas y todo. Entonces, por eso Albert Einstein ya decía que en el futuro los países se van a quedar con litorales hermosos y que no cuidan su propiedad intelectual y generan investigación y desarrollo. Eso lo resume, una mente humana vale más que una mina de oro. Pero claro, esa mente humana tiene que ser cada vez más productiva y haber aprendido a leer y haber aprendido a capacitarse o a autocapacitarse. También hay algunas conclusiones de la Unión Europea sobre esto, que dice que en la actualidad a la gente, a las personas, a los estudiantes hay que darle métodos de estudio, métodos y técnicas de estudio. Entonces, me imagino que ustedes han oído hablar de algunos métodos para mejorar la memoria, algunos métodos para leer bien o leer veloz. En algunos lugares se dice leer rápido, lectura rápida, en algunos lugares se dice lectura veloz. Pero ya está dicho, hay un autor americano, Timberlain, que dice que las personas para destacar en la vida necesitan, primero, comunicación eficaz, segundo, mejorar su memoria, y una de las claves, leer veloz. Ya no es algo esotérico, ya no está oculto. Leer veloz es algo que ya se enseña en las mejores universidades del mundo, en Princeton, en Harvard, en Oxford, como algo básico para estudiar una carrera. Entonces, levante la mano a quienes han adquirido o leído o seguido un método simple de lectura veloz. No tengan miedo si no lo han seguido. ¿Nadie? ¿Nadie ha seguido un método de lectura veloz? ¿Tú? ¿De cuánto tiempo? Bueno, solo estuve dos meses. Dos meses. Dos meses, muy bien. Entonces hay que darle el micrófono. A ver, te voy a dar el micrófono. ¿Sí? ¿Dos meses? Sí, con un tiempo, sí. Donde estuve, no es por semana. Ya, ok. Pero dime, ¿cuántas palabras por minuto leías? Ah, estaba creo que... Ya, ¿y llegaste a más? ¿A cuánto llegaste? Hasta los casi 600. ¿600? Sí. Ok. Me imagino que te sirvió mucho en la vida. Sí, de hecho. Ya no me borría leer. Ok. ¿Me permite ese libro? Jóvenes, señores. Una persona... ¿Cuál es la velocidad promedio de una persona sin técnica? La velocidad promedio de una persona sin técnica son 200 palabras por minuto. ¿Qué quiere decir eso? Que en un libro la persona lee media página por minuto. ¿Correcto? ¿Ya? Tú leías igual, ¿no es cierto? Con el método puede subir, triplicar, cuadruplicar, depende, ya vamos a decir, de la persona, del esfuerzo y de la capacidad de cada uno. Pues bien, pero ya está claro que necesitamos de métodos. Entonces, los analfabetos del siglo XXI, como lo decía, no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino los que no puedan aprender, desaprender y volver a aprender. Bueno, les quiero pasar a un video que hizo Discovery, que lo quiero que lo presenten, que es un video que grafica por qué cuando estamos frente a un libro no tenemos necesariamente que leer todas las palabras o todas las letras. No es necesario, ¿ya? El cerebro va más allá de eso. Entonces, lo que quiero que ustedes vean es que esto se hizo hace muchos años. Vean ustedes. Bien, eso lo hizo National Geographic hace más de 10 años, ¿ya? O sea, cuando ya se empezaron a popularizar los métodos, en realidad ya está visto que el cerebro no necesita ir al ritmo de como nos enseñaron a leer cuando estábamos niños. Es decir, las personas cometemos ciertos errores al leer. Y precisamente de eso trata esta charla. Bueno, ¿cuáles son esos errores? Los errores cuando una persona lee son la regresión, es decir, regresa la vista hacia aquello que ya leyó. Eso es por falta de concentración. La vocalización, es decir, leemos en voz alta. A veces cometemos el error de decir, yo leo bien y me acuerdo mejor si comienzo a leer en voz alta, ¿no? Y leemos caminando, eso es un error. Leer en voz alta no te va a ayudar a leer veloz ni a procesar de manera eficaz. Sub-vocalización, ¿qué quiere decir? Es decir, repetimos el sonido de las palabras en nuestra mente. Es decir, escuchamos cómo suenan las palabras, aunque no las pronunciemos. Eso es otro error. Y la lectura fragmentada es lo que todos hacemos porque así nos enseñaron desde niños. A leer de izquierda a derecha y sílaba por sílaba. Lo vamos a ver en algunos ejemplos. Acá está. Lo que tenemos que hacer, primero, eliminar el primer concepto es el nivel vocal acústico. ¿Qué quiere decir? Que no pronunciemos palabra mientras leamos. Primer consejo básico. No pronunciemos palabra mientras leemos. Segundo, no repitamos el sonido de la palabra. Claro, suena fácil decirlo, pero se logra con práctica. Y parece mentira, pero ojo, cuando uno lee más rápido se concentra mejor. Y eso ya está estudiado. Entonces, eliminar el nivel vocal acústico significa que veamos las palabras de lo que fuere de historia, de negocios, de aduanas, de lo que estudia el joven, como un significado en la vida real. O sea, como una imagen. O sea, si hablamos de los barcos mercantes, pues pensemos en los barcos. Inmediatamente nuestro cerebro va a asociar el tema de las aduanas a un concepto, a una imagen en la vida. Distinto es a que descifremos las palabras. ¿Correcto? Tenemos, eso es vocalización y subvocalización. Ahora veamos cómo se lee usualmente. Vamos a hacer este ejercicio porque esto le sucede a todas las personas que no tienen técnica. A todas. Entonces, si yo les digo a alguien, caballo, por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio, caballo. La persona se va a imaginar un animal de cuatro patas, de un color. Se lo va a imaginar de un color. ¿Verdad? Puede ser blanco, puede ser negro, el color que más le guste, ¿no? Si yo les digo mesa, el cerebro, y eso sucede cuando uno lee, hay un afán de predictibilidad. Es decir, de predecir lo que uno va a leer. Porque, ¿por qué uno toma un libro? Porque quiere aprender, porque tienes un examen, o porque tienes que hacer un informe, o porque tienes que exponer en tu trabajo, ¿no? Entonces, si uno tiene un libro, un texto, una noticia, es porque quiere entenderla. Y para entenderla, tú tienes un afán de predecir lo que está escrito. Entonces, cuando tú lees una palabra, el cerebro evoca esa palabra en la vida real. En gramática se llama significado. Significante es lo que está escrito. Entonces, puede estar en chino, en japonés, en inglés. Depende de qué idioma domines. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, mesa. Ustedes, si vamos a hacer ese ejercicio, me dicen lo que sea de la mesa, un adjetivo. ¿Ya? Un adjetivo, un sustantivo, perdón, un adjetivo calificativo, numérico, lo que sea. Mesa, por ejemplo, yo te digo, mesa, ¿qué se te ocurre? Mesa grande. ¿Mesa qué? Blanca. ¿Mesa? Alta. ¿Mesa? De madera. De madera, excelente. ¿Mesa? Yo voy a decir de madera. De madera, perfecto. Pero ahora vamos a hacer algo más entretenido para que vean cómo funciona el cerebro. ¿Ya? Yo voy a poner una palabra acá y ustedes me van a decir, imagínense que ese es un libro de 14 centímetros de ancho, y me van a decir qué cosa significa en su cerebro. O sea, ¿qué ven? ¿Ya? Lo que sea. Porque podemos, como dice Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Es decir, uno asocia lo que ve a sus vivencias. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hacer un ensayo. Si yo digo rosa, a lo mejor tu mamá se llama rosa y piensas en tu mamá. ¿Correcto? O tu novia se llama rosa. A lo mejor a ti te regalaron una rosa, Verónica, y piensas inmediatamente en la flor. Entonces, vamos a hacer este ejercicio y vamos a que todos me digan lo más rápido que se imagina. ¿Ya? Qué color, qué sabor, lo que sea. Pero el cerebro vuela cuando empieza a leer. Esto sucede en fracciones de segundo. Empezamos por aquí. Hermosa. Hermosa. Floro. Floro. Roja. Regalo. Es un regalo. Usted. Rosa. Tú. Suave. Suave. La luz color rosa. Perfume. Perfume. Jardín. Jardín. Ya, estamos leyendo de izquierda a derecha. Ahora vamos a ponerle la segunda palabra y usted me dice, ¿qué ve? ¿Qué dice? Una mujer que trabaja. Una mujer que trabaja. ¿Qué ve? Sí. Ya, ¿cómo la ve? La veo con color rosado, fresa. Rosa trabaja. ¿Cómo ve? Trabaja cortando rosas. Cortando rosas, dice. Cortando rosas. ¿Cómo la ve? Cortando rosas. Ah, pero olvídense de la imagen. La imagen la hemos puesto como distractor. Dice, rosa trabaja. ¿Qué ve usted? ¿A quién se imagina? Una chica en una oficina. Una chica en una oficina, correcto. Sigamos. Ay, la pegó. En el banco. ¿Cómo la ve? ¿Qué dice ahí, Verónica? Rosa trabaja en el banco. ¿Cómo la ves en la vida real? Trabajando de cajera. De cajera. ¿Cómo la ves? De cajera. ¿Cómo la ves? Ejecutiva de ventas. Ejecutiva de ventas. ¿Cómo la ves? Una arquitecta. Una arquitecta. Bueno, seguramente tu novio es arquitecto. O algo así. Ya. ¿Cómo la ves? Una gerente. Lo imaginas gerente. Imagínense todo lo que piensa en nuestro cerebro. ¿Cómo la ven ahí? En la misma frase, en la misma idea. ¿Cómo la ves? Una enfermera. ¿Cómo la ves? Una enfermera. ¿Cómo la ves? Vestida de blanco. Vestida de blanco. Cambia todo. ¿Cómo la ves? Una administradora. En el banco de sangre una administradora. ¿Cómo la ves? Con lentes. Ok. Ahí está la enfermera. Supuestamente. Y miren ustedes. La misma frase. La misma oración. ¿Cómo la ves ahora? ¿Cómo te la imaginas? O sea, lees eso. ¿Y qué te imaginas? Una mujer con un gorro en el pelo. En el cabello. Serviendo un café. Serviendo un café. ¿No? De repente ya cambió hasta la contextura. ¿Cómo la ves? Siempre me decían cuando hacía este ejercicio. Una gordita con una... ¿No? Porque se espera que las que venden comida son gorditas. Con un mandil blanco. ¿Y la ves en el cafetín del banco de sangre? La ves en el cafetín del banco de sangre. Claro. ¿Ya? Perfecto. Lo que quiero demostrarles es que así procesa nuestro cerebro. O así va evocando. ¿No? Significados. Eso es un desgaste para el cerebro. Son procesos innecesarios. Es decir, el cerebro no debe. No debería, si nosotros somos conscientes de eso, pensar en cada cosa, obviamente, fracciones de segundo, cuando leemos de izquierda a derecha y palabra por palabra. ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Ok. Entonces, eso es uno de los defectos que tenemos porque nos enseñaron a leer mi mamá, mi mima, ¿no? Y nos quedamos en eso. Pero la persona puede leer una línea de golpe. O sea, sí puede leer 12 centímetros de un solo golpe de vista. Veamos, ahí está la vendedora de café, la han puesto una flaquita, ¿no? Con el café. Bueno, la mayoría de personas lee 200 palabras por minuto. Ese es el promedio. Media página de un libro por minuto. Tiene esos tres malos hábitos. ¿Cuáles son? En realidad, hemos unido un hábito en dos. ¿Cuáles son los tres malos hábitos? A ver, ¿quién me lo dice? Hay cuatro, pero lo hemos unido. Leeremos. Leer en voz alta. Leer en voz alta o vocalización. Repetir. Eso es subvocalización, repetir mentalmente. ¿Qué más? ¿Cuál es el otro error? Regresar la vista. Regresar la vista. Eso es concentración. Subvocalización. Subvocalización. Y, finalmente, lectura fragmentada, ¿no? Leer de izquierda a derecha. O sea, la persona tiene esos malos hábitos. No entrena su memoria, claro. O sea, ahora un poquito más que antes. Ya por lo menos hay algunos juegos. Pero, además, la concentración es pobre, ¿no? O sea, a las personas le ha pasado que están leyendo un libro y de pronto pasan la vista y de pronto ya no están pensando en el texto. Sí, ¿verdad? O sea, leen y de pronto la mente se fue. ¿No? Están pensando en otras cosas, en los problemas, en las deudas, en lo que fuera. Entonces, eso es concentración. Además, la gente no sabe que hay una técnica, ¿no? Pero, bueno, la lectura con técnica, ¿qué hace? Optimiza el tiempo, optimiza o, lógicamente, a la larga ocasión a un ascenso laboral y profesional. Porque, en todo sitio, la persona, cuando tiene ciertas destrezas, es admirada, ¿no? O sea, uno ha tenido alguna vez un jefe que, qué buena memoria que tiene este jefe, o sea, qué bárbaro. O sea, se acuerda de todo. Y no es coincidencia que los gerentes normalmente sean gente con cierta destreza. O sea, no es que, no es al revés, sino que las destrezas los han hecho llegar a ser gerentes, ¿ya? Entonces, este, no es que, ah, no, este, de suerte este tiene esa habilidad. No, tampoco. O sea, a veces que viene por naturaleza, pero también se puede aprender. Eso es lo bueno de esta charla. Y nosotros le queremos dar esto al mundo. Es decir, para que aprenda a ser mejor, para que potencie sus capacidades, para que aprenda a leer bien. Entonces, ¿qué más? Van a desarrollar un espíritu de competencia, enfrentarás retos con mayor dinamismo y también tendrás mayor influencia en tu entorno, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Normalmente, las personas lo que hacen es un test, un diagnóstico de lectura, ¿no? Entonces, normalmente pones una hoja, ahí ahora en el ciberespacio, pones un texto, te tomas el tiempo y ves cuántas palabras por minuto lees. Hay algunos aplicativos sobre el tema, pero también hay textos sobre el tema. O sea, ya no es nada esotérico, ¿no? Entonces, vamos a pasar, hay un video de algunas formas de ejercicios visuales, ¿ya? Por ejemplo, lo que vamos a ver acá es cómo se puede ampliar el campo visual de una palabra hasta seis palabras en un triángulo. Por ejemplo, acá es otro ejercicio que podemos hacerlo con un libro también, que bajamos a un ritmo y las líneas se van eliminando. Eso te ayuda a obtener un ritmo y mejorar ese ritmo de lectura. Aunque no lo crean, Evelyn Good, que fue una propulsora del método en Estados Unidos, descubrió el método por casualidad porque solamente se le cayó el libro al barro para abreviar y pasaba el dedo por las letras y se dio cuenta que podía leer de manera muy rápida, limpiando el texto del barro. Entonces, lo que le quiero decir es que si ustedes agarran una hoja de papel y tapan un texto y lo van bajando a un ritmo, van a darse cuenta, o mejor subiendo, porque la idea es que tapen lo que ya leyeron, ¿no? O sea, la idea es que tapen lo que ya leyeron para que no regresen la vista. Entonces, el cerebro se ayuda al principio con eso y después adquiere ese hábito, ¿no? O sea, primero, los pensamientos hacen sentimientos y hábitos. O sea, cuando uno empieza a tener hábitos buenos, finalmente se fija eso en el cerebro. O sea, si ustedes ensayan, pueden hacerlo con una hoja de papel a un ritmo con un cronómetro. Repito, hay aplicativos en el ciberespacio y hay también sistemas completos. Pero lo que quiero decirles es que hay para todo, pero es cuestión de decidirse y hacer, tomar una decisión y avanzar por lo menos media hora o una hora de práctica, ¿no? En 15 sesiones normalmente una persona debería mejorar o duplicar su velocidad si que lo hacen un mes seguido con disciplina, ¿no? Pues bien, hay ejercicios de cierre visual también que hay que ensayar. Y para terminar esta exposición, lo que debemos llegar es a ciertas conclusiones. Primero, quiero preguntarles a ustedes si ahora, después que han escuchado esto, les parece que es algo esotérico o algo que de repente no es técnico. Quiero escuchar tu opinión. ¿Te parece que es técnico o te parece que es una...? Gracias. En realidad me parece que es técnico y necesario, sobre todo en esa época, ¿no? Hay tanta información en el mercado que uno necesita leer lo más rápido posible. En realidad yo lo veo una necesidad que sí o sí se tiene que hacer. Perfecto. O sea, lo veo una necesidad. Creo que he logrado el objetivo por lo menos en una persona. ¿Qué opina acá atrás? Si le pasa el micrófono, por favor. Su nombre y para que lo escuche todo el mundo. Miguel López. Miguel. ¿Qué te parece un método así? ¿Necesario o no necesario? Más o menos. No, sí, definitivamente es necesario. Agiliza el proceso de aprender, ¿no? Básicamente un libro que te demoras, como tú dices, una página, la mitad lo puedes duplicar. Y el tiempo que te demoras en leer un libro, pues va a ser mayor, ¿no? Lo duplicas. Perfecto. Quiero mencionar algo ahí. Las personas normalmente, cuando a todas se les enseña un método en un mes, hay personas que duplican, otras que triplican, otras que quintuplican. O sea, hay personas que leen mil palabras por minuto aprendiendo el método. O sea, no todos, Dios, como dice la naturaleza, dice que lo mejor distribuido en el mundo son los talentos. O sea, toda persona tiene un talento. Hay que explotar esos talentos. En el tema de la lectura, cuando tú le enseñas el método, va a haber personas que tengan un talento especial. Y pueden leer mil palabras por minuto entendiendo bien lo que leen. Ojo que hay un indicador, número de palabras y preguntas. Porque después de cada texto lo que tiene que haber es preguntas. Porque si no entendiste, quiere decir que esa no es tu velocidad. O sea, estás, como dice, estás falseando información. Controlas, tomas el texto, y si entendiste las preguntas que se plantean, porque hay test que vienen con sus preguntas, entonces, ahí podrás decir que has mejorado tu velocidad. Pero no vas a tomarte un examen de un texto. La idea es tomarse un examen de inicio de tres textos y terminar el método, el método que ustedes deseen, al final de un mes, con tres textos. Y luego sacar un problema de decir, efectivamente entiendo el 60% del texto y estoy leyendo 600 palabras por minuto. ¿Qué significa leer 600 palabras por minuto? En mi experiencia de cerca de 10 años en el método de lectura veloz, enseñando el método de lectura veloz con algunos métodos, con software, lo que he visto es que de un grupo humano, por lo menos, el 10 o 15% pasa las mil palabras por minuto. Pasa las mil palabras por minuto. La inmensa mayoría triplica. No en una lectura, sino en varias. ¿Qué significa que una persona triplique su velocidad real? Significa que si leía antes un libro en tres horas, lo va a poder leer en una hora entendiendo lo mismo o mejor. Eso es lo curioso. Ya se han hecho muchas investigaciones que cuando una persona adquiere más fluidez de lectura, su cerebro se desgasta menos, se concentra mejor y aprende mejor. O sea, la gente dice, no, pero si leo rápido no voy a entender bien. Al contrario, vas a entender mejor. Esa es la paradoja. Vas a entender mejor. Claro que tampoco quiere decir que de buenas a primeras hueles. Hay que dominar ciertas técnicas, tener buen vocabulario, pero ya el que sigue lectura veloz tiene que haber sido una persona que le guste leer. ¿Sí? O que ya haya leído por necesidad. Tenga un buen colchón, vamos a decir, de vocabulario, de saber subrayar, entiende los textos y, bueno, adquiere fluidez. Pero, ¿qué significa esto? Para concluir, que si una persona se vuelve más eficiente, ¿qué va a pasar? Ustedes saben que en una planta de producción, en una planta de lo que fuera, de producción de focos, de sillas, si se aumenta la productividad en 20% el siguiente año, eso no es un buen resultado. ¿Qué pasa si una persona aumenta su productividad para aprender? No en 20%, sino en 100%. Es decir, si podía aprender algo en dos horas y después de una técnica puede aprender eso mismo en una hora. Eso no una ventaja competitiva enorme. Entonces, la pregunta está planteada para todos. ¿Es bueno para todos? Es bueno. Entonces, las habilidades, las competencias, son de este siglo y la idea es que todos aprendan estos métodos y ahora, gracias a la información, está a disposición de todos. Gracias. Aplausos.